El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, estuvo presente una vez más en el Congreso de la República, donde respondió algunas preguntas respecto a los precios de los combustibles. El galón de diésel, gasolina regular y superior registraron nuevos aumentos esta semana, tendencia que se ha mantenido desde hace meses y, según el ministro, es resultado de conflictos entre otros países como la guerra entre Rusia y Ucrania. Corresponde, entendiendo la dinámica de los precios internacionales de los propios combustibles. Particularmente, a pesar de que el barril del petróleo tiene cierta estabilidad, no ha variado tanto, lo que estamos viendo en mercados internacionales es que el diésel en particular está incrementándose sostenidamente el precio. Y esto se explica porque el diésel es sustituto como fuente energética del gas natural. Ustedes saben que Europa depende del consumo de gas natural en gran medida, que proviene de Rusia. Entonces, por el conflicto entre Rusia y Ucrania, las perspectivas de no encontrar gas natural ha hecho que la demanda del diésel se incremente a nivel mundial y, por tanto, el precio. Y esta tendencia seguirá por tiempo indefinido, lo que reconoce el ministro y asegura que no hay buenas noticias por el momento. La tendencia sigue siendo la alza, esa es la realidad, pero creo que vale la pena resaltar que el apoyo social que el gobierno de la República está otorgando a los guatemaltecos ha ayudado a contener en gran medida este incremento. En la mayoría de cabeceras departamentales, los precios son más altos, según el listado emitido por el Ministerio de Energía y Minas. Según el Decreto 2022 del Congreso de la República, que contiene la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular, el subsidio es de cinco quetzales para el primero y dos cincuenta para el segundo, mientras que la super quedó excluida.